La región de las Américas presentó un crecimiento en la producción de energías renovables en el 2022, pese a enfrentar la pandemia del COVID-19, según detallaron en el informe de la Organización Latinoamericana de Energías, OLADE. El renovable alcanzó en el 2020 los 952 teravatios hora, de los cuales el 75% se originaron en fuentes hidroeléctricas y el 25% en las llamadas energías renovables no convencionales, que incorporan la fotovoltaica, eólica, geotérmica, biomasa, etc. Y en cuanto a incremento de capacidad instalada, ¿qué fue lo que sucedió en el año 2020? Pues la capacidad instalada de la región se vio incrementada en 16 gigavatios. En materia de legislación y regulación, el informe determina que en varios países de la región se desarrollaron planes sectoriales como subsidios, prohibición de cortes, plazos por mora y condonación de deudas. Tenemos una gran cantidad de instrumentos que entraron en vigencia en respuesta de los sistemas energéticos frente a las condiciones y los impactos que nos impuso la pandemia. Entonces acá tenemos que se han aprobado planes sectoriales a nivel subregional dirigidos a mitigar los impactos de la pandemia. También planes nacionales de contingencia, ajustes regulatorios, todos dirigidos a garantizar la continuidad y calidad del servicio, de servicios tanto eléctricos como de gas, combustibles, establecimiento temporal de comité de gestión, evaluación de riesgos. Todo esto se ha hecho en el plano de planificación y en el plano institucional. También se han viabilizado muchos recursos, se han viabilizado cuentas para preservar la sostenibilidad de la infraestructura del sector eléctrico y contrarrestar los impactos económicos de la pandemia, sobre todo en las distribuidoras que se vieron muy afectadas por la reducción de la capacidad de pago de los usuarios. Y en relación a esto de la reducción de la capacidad de pago de los usuarios por todas las condiciones que ya conocemos, que nos impuso la pandemia, la gran mayoría de todos nuestros estados miembros, por no decir todos, han aprobado gran cantidad de reglamentación, de resoluciones, de decretos, con medidas para atenuar los costos de electricidad, no solamente en el sector domiciliar, sino también en las industrias, comercios, apoyando mucho, sobre todo a las pymes que tan afectadas se han visto. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.